Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Cristian Castro rechazó protagonizar Jesucristo Superestrella por sus kilos de más, dice Marta Figueroa. La periodista de espectáculos aseguró que el cantante se negó a aparecer con el torso desnudo en la obra de teatro. El nombre de Cristian Castro se convirtió en noticia este martes luego de que la periodista de espectáculos Marta Figueroa afirmara que el cantante había rechazado protagonizar la obra de teatro Jesucristo Superestrella a causa de sus kilos de más. Además, relató que el intérprete deseaba cambiar el final de la icónica puesta en escena. Aquí les habíamos contado que Cristian Castro era el que iba a hacer el papel de Jesucristo. Antes, porque cuando empezaron a montar la obra, dijeron que el perfecto era Cristian Castro. Contó en Con Permiso, programa que conduce junto a Juan José Origen. Bien, empezaron las pláticas con él y resulta que lo que Cristian quería era cambiar el final. O sea, no quería que crucificaran a Diosito. O sea, él quería poner una muerte alternativa. No tengo idea qué muerte le hubiera gustado, pero no quería la crucificada, porque como está gordo, no quería que lo colgaran en todo su esplendor y verse con la lonja ahí, añadió la comunicadora. De acuerdo con Marta Figueroa, la producción decidió dejar fuera a Cristian Castro por esta razón y el papel terminó en manos del cantante chileno y ex vocalista del grupo La Ley, Beto Cuevas, quien actualmente es protagonista de la puesta en escena producida por Alejandro Gómez. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este canal.